Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 25 al 1 de octubre. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Recordándote, cielo, que es generar, toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo. También te recuerdo que si eres la personita especial de Libra y estás acá queriendo saber de Libra, esta lectura es para ti. Y si lo que yo digo acá fue Libra que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que está preguntando por Libra, no lo vayas a tomar personalizado. Así que vámonos contigo, Libra. Si deseas una lectura privada, debajo del video dejaré mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp y con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, pero esta es generar. Junto con la información te voy a mandar la forma para realizar el pago. Número para esta semana. ¡Wow, Libra! El número uno. Los uno hablan de nuevos inicios. Así que, mi amor, si estás viendo mucho el número uno, no te quedes con él, Libra. Ve a buscar el significado espiritual y angélico del número uno. Y mientras está leyendo, mi amor, permítete sentir para que a través de tu intuición sepa cuál es el mensaje de tu ángel de la guarda. Ahí, para ti, Libra, a través del número uno. Vamos a ver las iniciales para esta semana, cielo. Iniciales que pueden resonar con el nombre, el apellido de tu persona especial. También Libra con un signo del zodiaco. Inicial D, inicial E, inicial F, inicial Z, inicial O, inicial R. Signo que tengo fuerte aquí, cariño. Escorpio, intuitivamente me están dando a Aries para ti, Libra, Virgo, Capricornio, Sagitario. Primero, vámonos a ver el cristal para esta semana, cristal para Libra y el mensaje que querrán darte a través de este cristal. Jade, vamos a ver el mensaje para ti a través del cristal de Jade. Bienestar, wow. Una época donde te vas a sentir muy bien. Sobre todo si eres un Libra que has estado un poquitín vainita de salud, pues, mi amor, el que te haya caído este cristal, te habla, mi amor, de que viene una sanación súper buena para ti. O alguien querido tuyo que ha estado mal de salud, te dicen que esa persona se va a poner bien. Por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. Si no eres tú, es alguien cerca de ti que tú quieres mucho, te dicen, mi amor, que esa persona muy pronto recuperará su salud, su bienestar, se volverá a sentir muy bien a nivel de salud. Vámonos ahora a hablar de tu persona especial. Vamos a ver los sentimientos por ti de tu persona especial en este momento, Libra. Guau, enamorado. No te está buscando, esta persona no te está buscando, pero esta persona te ama. Él, ella, está manteniendo su actitud. Sobre todo te está mostrando su lado más rudo, su lado más frío. Yo sé que no es la reina de espada, pero me hablan de su lado más frío, su lado más fuerte, más cruel. Cruela, delfín. Así como la película de los Dalmatan. Me dijeron, cruela. No importa si sea hombre o mujer, pero es como que esta persona te está mostrando su lado más cruel, su lado más frío, como indiferencia exactamente. Pero esta persona tiene sentimientos por ti, aunque te esté mostrando indiferencia, Libra. Vamos a ver cuál es el obstáculo entre ustedes dos. ¿Cuál es el obstáculo entre Libra y su persona especial? Que esta persona no te ha dado ni la más mínima oportunidad. Esta persona no te ha dado un chance en su vida. Quiero, no, ¿qué? No, no te ha dado, no te ha dado un chance. Guau. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está nuestra respuesta. Porque es una persona que le gusta que las cosas sean como él, ella diga, donde él, ella diga. Él, ella tiene que llevar el control de todo. Yo controlo, a mí nadie me controla. Hijo de pi. Hombre o mujer. O sea, que te he enamorado, pero porque las cosas no son como él, ella quiere, te muestra su lado más frío, más cruel. Son su problema, Libra, no tuyo. Vamos a ver qué va a ser la personita especial de Libra hacia Libra. ¿Qué va a ser la personita especial de Libra hacia Libra? ¿Qué va a ser la personita especial de Libra hacia Libra? ¿Qué va a ser? Lo siento mucho, Libra, pero esta persona te está dejando atrás. ¿Por qué? Porque él quiere, ella quiere llevar el control de la relación, no tú. Quiere que las cosas sean como él diga, como ella diga. Y lamentablemente una relación es de dos, no de uno. La relación tienen que llevarla entre los dos. No tú ni esta persona, sino los dos. Vamos a ver. Futuro inmediato. ¿Qué decisión tomará esta persona para contigo en un futuro inmediato? Estrategia. Ver la manera como vuelve a ti. No sé por qué me dijeron terca la persona. O sea que para esta persona alejarse también es estrategia. Me voy, me alejo, tú no quieres la cosa así, me voy. Pero después cuando baja la marea vuelve a ver si tú estás dispuesto o dispuesta a volver con él. Como si esta persona, él, ella, no te ha mostrado a ti los verdaderos. Esos son los sentimientos que tiene por ti. Pero si tú eres un Libra, hombre o mujer, no importa. Que le ha mostrado a esta persona a mano llena que te mueres por él, que te muere por ella, que lo ama, que la ama. Mi amor, es un chantaje de esta persona, déjame decirte. Es una estrategia de chantaje. Es como para ver, para desesperarte. Ah, si tú no me quieres perder, va a tener que conformarte, porque si no me voy a volver a ir. Cuidado, Libra. Cuidado. Porque así como tú amas, también tiene derecho a ser amado, a ser amada. Vamos a ver si vale la pena que tú sigas esperando a esta persona. Vale la pena que tú sigas esperando al tóxico, la tóxica de Libra, porque la pepa. No, Libra. Wow, coño. Es que lo sentí así. Es que sentí que era un tóxico, que era una tóxica. Me río, mi amor, porque es que me gusta, me gusta cuando yo veo que, que me responden así tan claro, cuando yo siento las cosas y me mandan las cartas, como que digan, sí, coño, que es así como tú la estás sintiendo, mujer. Es así. Dale pa'lante. Dale pa' allá. No, no vale la pena. No vale la pena que sigas estancada, estancado, esperando a esta persona cada vez que él quiere venir hacia ti, porque quiere las cosas a su manera. Le gusta controlar las cosas. El mago, otra carta que me habla de control a mí. Fue lo que sentí aquí, Libra. Control. Esta persona quiere que las cosas sean como él diga, donde él diga, donde ella diga, o mujer o hombre, no importa. Y para el colmo son tres. O sea, si el tipo o la tipa está casada, quiere que tú te conformes, que tú sigas conformándote. Esto es lo que hay. No voy a dejar a mi mujer, no voy a dejar a mi pareja, no voy a dejar a mi familia. Esto es lo que hay. Lo tomas o lo dejas. Así yo siento a esta persona. Y mientras tanto, ¿tú qué, cielo? Y mientras tanto, ¿tú qué? ¿Vas a seguir así? Las cartas te están diciendo que no vale la pena, pero recuerda, tú eres una guía, tú eres un consejo. Tú decides si lo sigue. Si sigues aceptando a esta persona que siga tomando de ti cuando él le da la real gana, queriendo controlar él todo, que las cosas sean a su manera, hombre o mujer, no importa. Tú decide. Tú decide. Mereces dar, pero también recibir amor. Ay, Juan, es que cuando viene tan chulo, tan romántico, tan qué sé yo qué, tan vainita. Bueno, pues sígale con él conformándose con su romanticismo. Después no se queje. Cada vez que tenga el corazón partido, no se queje. Vamos a ver las sugerencias que te hacen a ti. Porque te dicen que no, que no vale la pena que sigas estancada esperando a esta persona. Y si esta carta de Jade se trata de tu bienestar a nivel emocional, porque has estado sufriendo mucho por esta persona. Has estado sufriendo mucho por esta persona y muy estancada por esta persona. Te dicen que te vas a poner bien, que te vas a recuperar, que no vale la pena seguir con esto, que te vas a poner bien. Sugerencia. Wow, increíble. Dejas de permitir que este hombre, que esta mujer venga y solo te ilusiones. Tome de ti y luego se largue. Porque mientras tanto, la que está y el que está y seguirá estancado, estancada, eres tú. Él no. Él no. Él está cómodo. Ella está cómodo. Él está bien como está. Quien está jodida eres tú. Entonces, a ti es que te tiene que importar tu vida, no a esta persona. Es un tóxico, es una tóxica. Llegó la hora de darte esa copa tú, Libra. Llegó la hora de acabar con este sufrimiento. Llegó la hora de divertirte. Tú lo sabes que este hombre, que esta mujer está casado. Que lo único que busca de ti es pasarla bien contigo, pero que jamás va a dejar a la pareja que tiene. No digo jamás, ahí literal, porque el mundo da mucha vuelta. Quizá al ver este hombre que tú, mi amor, esta mujer que tú le estás dejando de verdad, pues toma acción. Pero mientras tanto, Libra, no te siga conformándote con lo que este hijo de su madre, esta hija de su madre quiera darte. Porque mientras tanto, quien va a seguir ahí, eres tú, reina. Eres tú, mi rey Libra. Eres tú. Tú eres que está mal, no a esta persona. Esta persona se siente muy bien cada vez que viene y la pasa bien rico contigo. Él se siente muy bien. Ella se siente muy bien, pero la que se queda mal aquí, eres tú. Así que, cariño, tú decide si suelta a esta persona y te va. Porque cada vez que él viene a ti, te deja ahí. A que le esperes otra vez. A que yo vuelva. A que yo vuelva. La llave la tienes tú. Tú tienes la llave del candado. Tú decides. Y cuando él, ella, venga a tocarte, tú decides. Y tú le abres la puerta. Tú lo decides, Libra. Así que, cariño, ahí están los consejos. Ahí está. El tarot es una guía. El tarot no es una sentencia. Es una guía. Y tú decides si tú la tomas. Pero mira, con razón el uno. El uno habla de finales y nuevos inicios. Puedes iniciar una nueva vida. Es el momento. Y aunque tú no lo creas, estarás bien. Estarás bien. Quien estará mal después que tú te vayas, será esta persona. ¿Sabe por qué? Porque nadie que es feliz en un lugar, pega cuerno. Nadie. Si este hombre, si esta mujer fuera feliz con la pareja que tiene, no te tuviera a ti. No te tuviera a ti. Porque es un cobarde. Es una cobarde. Es una tóxica. Es un tóxico. Hay conexión de llama gemela. Tu llama gemela necesita una lección. Tu llama gemela necesita aprender que el que quiere recibir también tiene que dar. Ya deja de esperar porque sigue esperando. Si sigues esperando, va a seguir siempre para lo mismo. Esta persona solo viene y te busca y se acuesta contigo. Y luego ahí se va. Y quien se queda ahí bajo llanto eres tú, no él, no ella. Así que tú decides si te quieres seguir acostando con esta persona y después que él se vaya, quedarte llorando ahí, entonces usted lo hace, Libra. Hombre o mujer, no importa. Y si quieres avanzar con tu vida porque sabes que mereces algo mejor, entonces, cariño, avance. Porque si me preguntas, Juana, ¿tiene por lo menos sentimientos por ti? Sí, tiene sentimientos por ti, Libra. Sí, los tiene, sí, los tiene, los tiene, cariño. Pero te muestra su lado más cruel, su lado más frío, su lado más duro. ¿Por qué? Porque sabe que te tiene cuando quiere, donde él quiere, donde ella quiere, te tiene. Y por eso es como es contigo. Quítale el poder que tiene y verás un gatito, verás el león cómo se convierte en un gatito. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis Libra esta semana. Guau, el emperador, eso es maravilloso. Uh, mi amor. Si tienes tu propia empresa o trabajas en una empresa y lideras un equipo, mi vida, viene buena estabilidad. Viene mucho trabajo para ti, pero también dinero. Eres un líder, eres una líder, mi amor. Mira, estabilidad. Ni siquiera había visto esta carta porque había caído boqui abajo. Viene un maravilloso cambio. Esto puede ser, puede ser un proyecto, cariño, que saque a la luz. Si tú tienes tu propia empresa e empiezas a trabajar en un nuevo proyecto. Si trabajas en una empresa, puede ser, cariño, que si eres líder de un grupo en esa empresa, pues te pongan a liderar un lugar más grande o un grupo más grande. ¿Por qué? Porque eres bueno, eres buena en lo que haces. Guau. Mira, cariño, si eres supervisor, te van a poner como, por ejemplo, gerente. Si eres supervisor de una área, en una empresa, te van a poner como gerente de esa área. Porque la sacerdotisa es alguien grande. ¿Pero por qué? Porque eres bueno, eres buena en lo que haces. Felicidades, Libra. Libra, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que ya vendrá otro Libra no que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Mira atrás donde tengo aquí. Me dicen que te la muestre. Es una victoria que viene para ti a nivel económico. Ven, el link está de mi cuenta Instagram, está debajo del video. Solo pícale que te va a llevar directamente a ella. Te quiero en chorro, Libra. Bye, bye, mi amor.